hola muy buenas noches a todas y todos quienes asisten hoy a este webinar de la escuela de obstetricia de la universidad andrés bello que comprende la carrera en sus tres sedes concepción santiago y viña del mar mi nombre es macarena arriagada belmar soy matrona y también secretaria académica de la carrera en la sede viña del mar y hoy moderar este evento el objetivo de esta serie de actividades online que venimos realizando desde hace un par de semanas donde hemos revisado temas que son de interés para la matronería en la actualidad junto a nuestros estudiantes nuestros docentes y profesionales del área de la salud y público en general es con contribuir a potenciar la interacción permanente de nuestros estudiantes y docentes con grupos de interés sean estos personas comunidades organizaciones civiles instituciones públicas y también privadas el tema de hoy es enfrentando la pandemia kobe 19 una matrona en el equipo la expositora será la colega daniela araneda del valle ella es matrona profesional de la unidad de epidemiología del departamento de salud pública de la seremia de salud del bio bio es magíster en salud pública y está cursando actualmente un doctorado en la universidad de almería en españa esta presentación está orientada a conocer cómo ha sido la lucha contra la pandemia que vivimos y cuál ha sido su rol desde la profesión matrona recordarles que también al costado derecho de la pantalla que no es disponible en chat para realizar preguntas que serán al terminar la expositora su presentación la grabación de este webinar estará disponible dentro de una semana más en el canal de youtube una tv y también podrían acceder a la grabación con el mismo link de acceso a esta actividad dejo con ustedes entonces a nuestra invitada de hoy la matrona daniela araneda del valle no me doy la pantallita de abajo me ven macarena no no ahí sí ahí sí bien muy buenas tardes y primero que todo agradecer a macarena y la anfitrión de este evento y agradecer a la universidad andrés bello en las carreras de obstetricia corporativa por esta inspiración y también presentarme mi nombre es daniela araneda cierto trabajo en la seremia de salud desde el bio bio desde hace algún tiempo y bueno la invitación de hoy es a conversar un poco cuál ha sido la experiencia que tenemos desde el inicio cierto de esta situación de este contexto de salud pública que estamos viviendo a nivel global y cómo ha sido mi experiencia como matrona y como salubrista en el trabajo que hemos ido haciendo que ha sido muy dinámico con información nueva todos los días ya la presentación la dividí en tres partes grandes partes primero bueno generalidades porque si vamos a hablar de esta pandemia y de la enfermedad de COVID tenemos que comprender un poco cierto cómo de dónde viene todo esto y en qué situación nos encontramos hoy en día luego vamos a conversar cuál es el rol de la autoridad sanitaria con las han sido las acciones y específicamente el rol que yo cumplo en este minuto en la seremia y finalmente un poco cómo ha sido la experiencia un poco desde la matronería con algunas situaciones puntuales es cierto porque en el departamento de epidemiología finalmente como que nos convertimos todos hacia el trabajo de salubrista y de epidemiología de campo principalmente pero también por el dinamismo de nuestra profesión ha sido súper importante los conocimientos que vienen cierto desde la formación de las matronas para algunas situaciones puntuales que hemos tenido que ir enfrentando como equipo tanto a nivel local cierto como a nivel nacional lo primero contarles un poco de los antecedentes cierto este no es un virus desconocido es la sexta vez en la historia cierto que no son que este virus se hace presente y que se vincula a los a los seres humanos ya es el coronavirus pertenece a una familia de virus que principalmente la la encontramos en reservorios animales y que de acuerdo a las últimas investigaciones cierto a pesar de lo poco que sabemos de ellos en algunos animales está presente cierto en más de 100 variedades de este virus incluso en algunos en alguna evidencia reciente en 200 distintos tipos de variedades de coronavirus y eso obviamente es información que está en evolución ya la OMS la clasificó como una emergencia de salud pública muy importante de nivel internacional cierto porque es una pandemia en marzo cierto lo declaró así la OMS y tuvo una globalización muy rápida no a uno estuvo previsto que ocurriera una situación así y evidentemente nunca vamos a estar preparados para una pandemia por muchos estudios y experiencias previas que tengamos y menos cierto con el contexto internacional en el que nos encontramos actualmente en general cierto en relación a dos experiencias anteriores que les vamos que les voy a contar enseguida los coronavirus producen infecciones respiratorias del tracto bajo ya y se manifiestan con fiebre tos pero también lo que hemos ido estudiando el comportamiento cierto de la manifestación de la enfermedad ha sido variable en distintas poblaciones afectando principalmente a hombres manifestándose manifestándose muy poco en poblaciones en niños cierto y sorpresivamente en algunas poblaciones afectando también a personas jóvenes y en sus estadios más graves ya la tasa de letalidad se ha estimado porque finalmente cuando pasa todo este proceso podemos hablar efectivamente de tasas de letalidad hoy en día es algo que está en evolución en nuestro país no podemos hablar de letalidad todavía porque nos encontramos recién en el inicio del pico de la manifestación de esta enfermedad en nuestra población y bueno inicialmente cierto se habló de que la población más susceptible eran las personas mayores con enfermedades y patologías de base y en relación al periodo de incubación del virus hay estudios los estudios recientes dicen que al octavo día cierto que la persona ya ha manifestado sintomatología y desarrolla la enfermedad sin embargo cierto por un tema de seguimiento epidemiológico dejamos 14 días como proceso cierto de cuarentena para una persona que está en riesgo de haber sido contagiado contagiado tenemos antecedentes generales cierto de dos situaciones previas el primero fue el SARS que ocurrió también en China en China es el país que tiene más experiencia porque la mayoría de los brotes asociados a coronavirus han sido en este país pero también cierto en medio oriente estuvo el síndrome respiratorio que también es una experiencia similar que no tuvo el nivel cierto de impacto que ha tenido el nuevo coronavirus rápidamente decir que en 2003 cierto fue el primero más parecido a lo que estamos viviendo hoy día pero sin embargo la cantidad de casos como pueden ver en la presentación no es comparable cierto con la cantidad que tenemos en la actualidad sin embargo en la iniciación de del brote que tuvimos que tenemos actualmente fue muy parecido a lo que se vivió en ese minuto evidentemente el contexto internacional es distinto o sea la cantidad de viajes y de circulación de personas de distintos países a lo largo de todo el globo permite obviamente que la preparación de que la propagación de estas enfermedades sea mucho más fácil y que la medición de impacto inicial sea difícil de estimar también cierto en 2012 con el síndrome respiratorio del medio oriente en Arabia Saudita que también parte por un reservorio animal también hay importación de casos a otros países ya en 27 países hubo importación de esta enfermedad con una tasa de letalidad bastante más alta que lo que hemos podido observar tanto en el SARS coronavirus como en el nuevo coronavirus pero con periodo de incubación similar con una transmisibilidad muy parecida o una dosis de ataque muy parecida también y con sintomatología también muy muy característica como es la infección del tracto respiratorio el nuevo brote ocurre como ya sabemos cierto en Wuhan que es una localidad que concentra una gran densidad poblacional y que también tiene como característica el consumo de distintas especies animales muchas de las cuales yo oí en este en el estudio de esta pandemia por primera vez cierto ahí está el mercado de Wuhan si ustedes pueden ver cierto son principalmente el comercio de distintos tipos de animales que muchos de ellos no están en nuestro país y que por un tema sanitario cierto el SAC tiene prohibido el ingreso y el consumo a nivel nacional y la reproducción de eso por justamente el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades que no existen o que están controladas en el país dentro de los estudios los coronavirus cierto se ha encontrado como les decía yo en distintas especies principalmente murciélagos, civetas, pangolín ya con un 90% sobre un 90% cierto de coincidencia genética que implica obviamente que tengamos desde ahora en cuenta que este podría ser uno más de los próximos brotes de coronavirus que podamos haber como ya saben y les había dicho recién o sea hay estudios que actualmente están mostrando que hay más de 100 tipos en algunos animales de coronavirus y que en cualquier momento cierto pueden ser trasladados hacia el ser humano y manifestarse cierto como una nueva enfermedad ahí está el pangolín la evidencia científica también es algo que bueno ha sido bastante dinámico como lo que escuchamos en las noticias en redes sociales y lo que podemos leer en distintas revistas científicas en distintos boletines cierto de interés científico es que hay mucho dinamismo cierto porque obviamente los clúster científicos están haciendo estudios en sus poblaciones y hemos observado que hay diferencias importantes cierto lo que pasó en italia lo que pasó en españa es diferente de lo que pasó en china muy distinto de lo que pasó en eeuu y también con el varias diferencias en lo que estamos observando en latinoamérica en general cierto se habla de una tasa de reproducción reproducibilidad cierto uno o un r cero que es de promedio de dos es decir que una persona enferma otras dos personas pero en algunos lugares hemos observado que eso puede ser cercano a tres o a cuatro ya la transmisión ha sido sostenida de persona a persona eso todos los estudios lo señalan hay casos que no son detectados en la comunidad y que son los asintomáticos que también hay una variabilidad importante cierto en el porcentaje de casos asintomáticos que se han observado en distintas poblaciones y que evidentemente cierto esta epidemia se va a manifestar en todos nosotros en algún minuto ya hasta que no tengamos en la protección o la vacuna cierto que nos permita una inmunidad que pueda ser estacional no lo sabemos una inmunidad que sea que permita cierto igual que la influenza por un año o una inmunidad permanente eso todavía está en evolución en estudio no tenemos claridad si una persona que da en las pruebas de anticuerpos positivo esa inmunidad va a durar tres meses va a ser estacional o va a ser permanente eso todavía no está claro ya en general afectaría más a los hombres adultos principalmente personas que tengan comorbilidades personas con inmunosuprimidas con afecciones pulmonares previas ya también hay estudios importantes que demuestran que las personas que cursan la enfermedad pierden cierta pierden cierto porcentaje hasta el 20% aproximadamente de capacidad pulmonar ya y que la mediana de inicio de síntomas va entre dos a cinco días con un máximo de ocho días ya y hay casos que se escapan de eso y que evidentemente es una enfermedad que sus manifestaciones han ido variando de población en población y por eso es importante el trabajo de campo que hacemos en epidemiología para documentar cómo se va propagando esta enfermedad y las manifestaciones que tiene en el tema de las pruebas de tamizaje ya ha habido mucha controversia y muchas personas ciertos expertos muchos de ellos han emitido opiniones en relación a cuáles son las pruebas y el tamizaje que deberíamos usar en en el tema de las pruebas y la prueba de PCR que se le aplica pero por un tema más práctico y de mayor de ampliar la capacidad de testeo cierto se hace un hisopado ya y de ese hisopado cierto se hace una PCR una persona que tiene cierto PCR y GGM es una persona que está negativa ya con una gran probabilidad de certeza tenemos que considerar de que la PCR tiene una baja sensibilidad pero una alta especificidad que quiero decir que la PCR tiene una sensibilidad más o menos el 70% es decir que de 100 casos vamos a tener 30 casos que podrían ser falsos negativos pero tenemos una buena especificidad de 100 casos cierto alrededor de 5 solamente serían falsos falsos positivos por qué las investigaciones no han aprobado 100% todavía y por qué no estamos aplicando test rápido de forma masiva como en algún minuto se pensó es porque tenemos que hacer una diferencia entre lo que nos entrega una información poblacional de lo que es el caso a caso y como les decía no sabemos cómo es la inmunidad que va a generar esta enfermedad en las distintas poblaciones o en las distintas personas es decir cuando nosotros aplicamos PCR de forma masiva más o menos podemos tener una tendencia de la inmunidad que genera a nivel poblacional la enfermedad pero sin embargo cuando la aplicamos de forma individual no podemos tomar decisiones específicas con ese paciente es decir no sabemos si efectivamente es que la persona cursó la enfermedad pero tuvo una carga viral baja lo cual no le permitió por ejemplo generar anticuerpos o la persona generó anticuerpos por un periodo breve o efectivamente cierto la persona no generó inmunidad a pesar de que puede cursar la enfermedad por ejemplo de forma sintomática como no tenemos esa certeza no es recomendable y no es costo operativo aplicar test rápido para todas las personas ¿Cuáles han sido las acciones de la autoridad sanitaria en esta pandemia? Bueno primero la autoridad sanitaria cierto de lo que es salud pública permite cierto que exista un decreto que es el decreto 4 del 2020 que lo primero que hace por recomendación de la OMS es generar la alerta sanitaria en respecto a la pandemia en ese momento no era pandemia cuando se generó la alerta sanitaria porque fue en febrero pero nosotros en Chile ya estábamos con una alerta sanitaria que facultaba a la autoridad sanitaria a tener cierto control de fiscalización en relación a organismos del estado como fuerzas armadas como la autoridad marítima entre otros cierto pero esta alerta sanitaria viene directamente a otorgarle a la autoridad sanitaria funciones específicas que implican velar cierto por la salud de la población e iniciar una etapa preparatoria del virus que a mi juicio fue bastante larga ya tuvimos tres meses de fase preparatoria porque como les digo en relación a las experiencias anteriores no había certeza de que este virus fuera a llegar a Latinoamérica ya y en marzo cuando llegó el virus cuando ya tuvimos los primeros casos me parece que fue el 18 de marzo el primer caso en Chile todavía estábamos en fase preparatoria y ya hace harto rato pero esa fase preparatoria incluyó la capacitación de los equipos de salud la preparación de los actores cierto que son colaboradores de salud como educación, servicios públicos, la autoridad marítima, fuerzas armadas cierto y de orden para una eventual llegada de este virus y las acciones que eso implicaba en las distintas etapas cierto el mensal para eso es a nivel internacional pero en general cuando estamos en fase 1 es porque no hay casos en un país en la fase 2 tienen casos pero que son importados que es lo que ocurrió inicialmente es decir, desde que partió el primer caso en las investigaciones epidemiológicas nos decían que todos esos casos eran personas con historial de viaje reciente ya sea a China o algún país cierto que hubiese iniciado brote posterior por casos importados también luego cierto en la fase 3 que fue así a finales de marzo estaba en un país que tenía clústeres, es decir, grupos específicos donde la enfermedad se empezaba a propagar y la fase 4 que yo recuerdo que hubo no más de 4 días de separación entre una fase y otra era un país cierto donde ya es un país donde ya hay brote o transmisión comunitaria lo que significa que no tenemos trazabilidad del 100% en los casos ¿Cuáles son en general las acciones y las medidas tomadas en sí? bueno, se reforzó la red de vigilancia epidemiológica existe un programa que se ocupa en epidemiología donde nosotros informamos, donde los médicos los médicos informan las enfermedades de notificación obligatoria ¿verdad? y se incluyó la enfermedad de COVID dentro cierto de la vigilancia epidemiológica donde cierto hubo un reforzamiento de los equipos clínicos para notificar casos de virus respiratorios no solamente en atención primaria sino que en el nivel secundario y también se empezó a fortalecer la red para una posible y eventual llegada cierto de casos más grave a el nivel terciario en relación a la definición de casos esta que les puse acá fue una de las primeras definiciones de casos y también ahí teníamos en principio cierto cuando hubo esta evolución rápida del virus cuando hubo una tasa de ataque muy importante tanto en clúster familiares como a nivel de población esta cambiaba todos los días inicialmente cierto teníamos como definición de caso una persona que hubiese viajado al extranjero en un país donde hubiese brote y ahí que presentara principalmente algún síntoma como fiebre que era lo principal y por eso en los aeropuertos y en puertos principalmente se empezó a tomar la temperatura a las personas que venían luego cierto esto cambió a que la persona podía presentar fiebre un otro síntoma ya sea tos dificultad respiratoria dolor muscular y actualmente cierto la indicación que ha dado la autoridad sanitaria es que como hay transmisión comunitaria como tenemos un número importante de sintomáticos es que una persona que tenga dolor muscular fiebre diarrea cierto que se ha presentado en el 6% de los casos en la población chilena sea considerado como un caso sospechoso la investigación epidemiológica de los casos y el manejo de los contactos también ha sido un tema que ha generado información diaria y nueva todos los días y grandes debates cierto entre las personas que son más entendidas en este tema porque evidentemente como la evidencia muestra cierto que al octavo día la persona que no que tuvo como un contacto cierto que podríamos considerar estrecho de alto riesgo no presentó síntomas esa persona no cursaría la enfermedad con la cantidad de personas asintomáticas y personas que tienen sintomatología muy leve o prácticamente indetectable no estaría la evidencia suficiente para cortar las cuarentenas y recordemos cierto que en el diario oficial se publicó por algunos días el acortamiento de la cuarentena 10 días o que incluso las personas pudieran testearse al quinto día y retornar a sus actividades sin hacer la cuarentena en los 14 días pero hoy día cierto entendemos de que se tiene que mantener los 14 días de cuarentena para los contactos de alto riesgo porque no tenemos claridad cierto de la cantidad de personas asintomáticas pensemos recordemos que los casos nuevos diarios que tenemos no son el 100% de personas enfermas que tenemos evidentemente eso tiene relación con la capacidad de testeo que tiene nuestra red asistencial y con el reporte cierto de los laboratorios de los exámenes hay que considerar cierto que cuando una persona se testea inmediatamente significa que es un caso sospechoso y debe estar con licencia o en reposo por cuatro días porque tenemos laboratorios que se demoran 12 horas otros 24 horas otros 48 horas pero también hay laboratorios que por la cantidad de test que tienen o por la sobredemanda también del laboratorio mismo o la capacidad de analizar las muestras se demoran hasta una semana por lo tanto cierto por eso a veces tenemos diferencias en el reporte de casos o no podemos también ingenuamente pensar que todos los casos que se testean son efectivamente los únicos casos que tenemos evidentemente van a haber más en relación en relación a los contactos también hay muchas controversias y ha costado llegar a un consenso para definir el tema de los contactos si pensamos por ejemplo nosotros en pública siempre trabajamos con información poblacional y eso cuesta mucho conversar con red asistencial en relación a eso sobre todo cuando tenemos casos y brotes asociados a IAS evidentemente una definición de contacto de alto riesgo no es la misma para la población en general que para una definición de contacto de alto riesgo en un ámbito intrahospitalario por ejemplo y en eso cierto no hemos logrado generar la evidencia suficiente para que se pueda emitir un comunicado oficial que haga una diferencia de los profesionales de salud en relación al resto de la población porque entendemos que el profesional de la salud siempre va a estar más expuesto pero también entendemos que y sabemos que somos las personas que deberíamos tener un mejor uso de los elementos de protección personal ya o sea lo que nosotros vemos de uso de elementos de protección personal en la calle las personas con la mascarilla tapando solo la boca o manipulando permanentemente la mascarilla o usando guantes que van a comprar al supermercado y después con los mismos guantes van a la feria entendemos que no es el uso de PP que nosotros hacemos en un ámbito intrahospitalario o asociado a una atención de salud en atención primaria a nivel secundario por lo tanto la definición de caso no podría ser la misma y a veces nos trae bastantes complicaciones dentro de la investigación epidemiológica ya pero en general sabemos que hay que diferenciar de los contactos estrechos de los contactos de alto riesgo un contacto estrecho es la persona con la que yo siempre trabajo o comparto frecuentemente pero un contacto de alto riesgo cuando no hay un uso de PP pensando en un contexto hospitalario o de atención de salud o un mal uso de PP o quiebres en relación al uso de PP por ejemplo no lavarse las manos entre un paciente y otro porque no necesariamente siempre vamos a tener los guantes de procedimiento los guantes estériles pero ya con un lavado de manos entre un paciente y otro evitamos estos quiebres que hacen que existan brotes dentro de los centros de salud El reforzamiento de la red de laboratorios también ha sido importante porque al principio los primeros principalmente en marzo y los primeros días de abril solamente está el Instituto de Salud Pública validando los testeos de PCR pero luego cierto comenzaron a acreditarse otros laboratorios a lo largo de la red asistencial el segundo fue el Hospital Regional de Concepción y así fueron otros no solamente públicos sino que de la red privada también y evidentemente eso fue ampliando la capacidad de testeo lo que permitió cierto que hoy día podamos tener una mayor una mayor población testeada y tener evidentemente más casos detectados a tiempo y mayor control de estos casos salvo obviamente con la situación de la región metropolitana que es absolutamente distinta a la mayoría de las otras regiones ya en relación a los niveles de emergencia y en relación a la organización de la red bueno hay que hacer una separación también y de las funciones que nosotros hacemos en pública de lo que ocurre en redes asistenciales y es un tema que para enfrentar esta pandemia para enfrentar esta pandemia nos ha traído igual varios aprendizajes porque finalmente lo que ocurre en redes es que es donde hay mayor saturación donde tenemos una capacidad limitada cierto de camas una capacidad limitada de hospitalización y de ventiladores es muy distinto a lo que nosotros hacemos en pública cierto que vamos analizando poblacionalmente esta pandemia ya en general la organización de la red fue una preparación de la respuesta fortalecimiento del conocimiento y el manejo de guías el aumento de la supervisión ya tener mucha claridad de los casos sospechosos la entrega exponencial de elementos de protección personal no solamente a las personas que atienden directamente pacientes sino que también personal deseo los guardias de los hospitales y de los centros de salud privados el personal que prepara los alimentos y la capacitación permanentemente también de ellos ya hoy día estamos entre un nivel 2 2 que aparece ahí y el nivel 3 de saturación de la red asistencial tenemos varios regiones con un 90% sobre el 90% de camas ocupadas ya hoy día me parece que quedan alrededor de 320 hidradores disponibles en el reporte de hoy pero eso también es información dinámica y en los hospitales estamos trabajando distintas medidas asociadas a algunos brotes que han habido como por ejemplo el aislamiento en corte que significa cerrar algunos servicios y hacer el recambio total de pacientes para evitar contagios o infecciones dentro de la red asistencial lo cual igual a esta altura es un poco difícil de manejar la capacitación de IAS que ya les había informado la documentación de la cobertura de capacitación de todo el personal y el registro permanente de la cantidad de elementos de protección personal entregado ya hay algunos estándar para esto pero evidentemente cuando hubo este aumento exponencial de casos y la demanda fue mayor de la red y muchos de ustedes colegas que deben trabajar en hospitales me imagino en centros de salud familiar deben entender cómo ha sido la realidad interna a veces puede parecer que desde pública hablamos un poco desde una vereda un poco desde los ideales pero también tenemos súper claro y hemos visto que la realidad de los hospitales muchas veces ha estado muy lejana de lo que se espera para poder enfrentar de buena forma esta realidad que nos afecta actualmente en relación a la red la atención primaria ha sido fundamental desde el principio la organización también lo debemos saber las personas que somos de regiones y también quienes son de la región metropolitana que nuestro país es largo y la realidad de nuestras regiones es muy distinta la atención primaria ha estado de punta en blanco como se dice desde el primer momento que empezó esta pandemia y nosotros lo hemos visto en la región del Bío Bío porque hemos trabajado de forma muy coordinada desde la Seremia de Salud con el servicio de salud que maneja hospitalización domiciliaria en las distintas provincias y hospitalización domiciliaria por supuesto no podría operar si no tiene el apoyo de la red de centros de salud familiar disponible y apoyando con la información de los pacientes con la visita de algunos casos con la atención de los pacientes a nivel domiciliario y en el caso de nosotros que es imposible detener por ejemplo los controles prenatales o detener un parto porque la paciente está positiva por lo tanto el apoyo y la articulación de la red es fundamental para el traslado seguro de estas pacientes para que no se pierda la continuidad de los cuidados de la realización de ecografías de controles prenatales la toma de exámenes independiente de que tengamos personas en cuarentena o casos positivos y ahí también han surgido algunas experiencias y algunas situaciones que les voy a comentar en relación a la Ceremi lo que hacemos en Ceremi aparte de aplicar todo lo que se va publicando en el diario oficial de hacer las fiscalizaciones de implementar las estrategias poblacionales para enfrentar la pandemia de hacer las investigaciones epidemiológicas y buscar la trazabilidad en la región del BIOIO podemos decir con mucho orgullo que tenemos todavía una trazabilidad alrededor del 80% de los casos lo cual ha sido fundamental para que no tengamos una saturación de nuestra red asistencial y que no tengamos grandes brotes ya tenemos obviamente brotes en construcción y todo pero por ser la segunda región más grande de Chile la verdad es que teníamos bastante susto de que pudiéramos también tener mucha dificultad para hacer trazabilidad y sin embargo hasta el día de hoy tenemos un buen seguimiento de casos tenemos la posibilidad también de tener de hacer un buen seguimiento de cuarentena y para eso como les digo no solamente hemos sido nosotros como autoridad sanitaria sino que a la articulación y la conversación permanente tanto de la red de salud pública como la red privada y tanto de pública como de redes asistenciales de las últimas dos publicaciones del diario oficial bueno el fortalecimiento y el protagonismo que va a tomar la atención primaria en este periodo cierto de la pandemia ya tanto con las visitas domiciliarias para entregar los medicamentos y no hacer quiebres de tratamiento el manejo cierto de pacientes crónicos el apoyo con la investigación de los casos para tratar de mantener cierto porcentajes buenos de trazabilidad y el tema de las residencias sanitarias que ha sido todo un tema porque hay un cambio de estrategia en el ministerio que pasa cierto de las cuarentenas por eso hoy día a pesar de que muchos alcaldes y muchos expertos piden cuarentenas lo cual es una estrategia que ha sido demostrado como exitosa en otros países el ministerio optó cierto porque la estrategia actual sea el fortalecimiento de las residencias sanitarias es decir abrir una cantidad de camas importantes en residencias sanitarias para el traslado de casos positivos y para el traslado de las cuarentenas de modo de poder tener vigiladas las cuarentenas de las personas que no hagan quiebre del proceso cuarentena y también para que las altas posibles de los hospitales se vayan a estas residencias sanitarias 14 días y no lleguen directamente a sus hogares para generar casos nuevos en el caso que vengan con brotes de ellas bien la última parte voy me voy a referir un poco a las actividades que yo he podido realizar como matrona y como parte del equipo de epidemiología ya que ha sido todo un mundo de experiencias porque como les digo pese a todo lo avanzado que podemos parecer o pensar que está el mundo esto no lo esperábamos y la verdad es que todavía hay información que está expectante y que todos los días es nueva y no podemos hablar 100% de evidencia en algunas situaciones puntuales bueno la primera actividad que me tocó realizar fue las actividades de capacitación en la etapa de preparación como les decía en mes de enero febrero marzo lo que hizo la autoridad sanitaria fue preparar ciertos actores relevantes de la comunidad como la autoría marítima los prácticos la preparación en puertos fuerzas armadas serna pesca servicios civiles para atender para que no hubiese una pérdida en la continuidad de los servicios a la población pensemos que los puertos obviamente son los que nos alimentan los que traen la mercadería de otros países el petróleo entre otros por lo tanto cierto no podíamos cuando se habla de cerrar los puertos se habla para el flujo de personas pero tenemos que seguir funcionando a nivel comercial para poder cierto tener abastecimiento ya y ahí cierto se hizo todo un trabajo de capacitación donde estuvimos presentes cierto en distintos lugares colegios también universidades jardines infantiles y también para apoyar un poco el tema que iba a hacer el que empezáramos a usar medidas de protección elementos de protección personal en la calle o sea personas que nunca han tenido una preparación en infecciones en uso de PP para que lo pudieran usar de la mejor manera y sin que esto significara lo que nos significó al principio que las personas vaciaran los stand de alcohol gel de mascarillas y hubiese un poco de colapso inicial cierto por este miedo que se generó y hay una actividad con la autoridad marítima donde realizamos una capacitación cierto para la recepción de barcos extranjeros que igual es una actividad que me ha demandado harto tiempo también trabajamos todos los días en un boletín epidemiológico que es un ozonal por regiones y también el boletín nacional donde nos vamos informando todos los casos nuevos asintomáticos y sintomáticos la información de brotes activos el informe de pacientes fallecidos la georreferenciación de casos para ver si hay concentración poblacional ya la información de grupos afectados la gestante los funcionarios de salud población infantil cierto pueblos originarios población migrante la recepción en puertos que es algo que me ha tocado asumir como responsabilidad en la Seremi en este minuto desde epidemiología ya porque la recepción de naves en general la hace Sanimar que es también un equipo que pertenece a Seremi donde recepcionan los barcos que vienen desde el extranjero y ven cierto suben en conjunto con policía internacional para ver que no traigan ningún insecto que traiga alguna enfermedad cierto que pueda ingresar al país o para revisar las condiciones de saneamiento de los barcos nos ha tocado me ha tocado ir a hacer recepciones de barcos y hemos tenido algunas experiencias ahí con casos sospechosos porque lo que dice el flujograma para la recepción de barcos es que cuando hay un caso sospechoso solamente se puede subir un profesional de epidemiología y el médico por lo tanto ahí no sube nadie más son barcos que en general donde solo se habla inglés donde solo hubo otro idioma mucho filipino mucho chino así que hemos tenido como varias anécdotas ahí por diferencias en el lenguaje así que ha sido toda una experiencia en general lo que hacemos cuando viene un caso sospechoso de un barco chino en este minuto están llegando barcos de todos lados es hay tres situaciones puntuales primero cierto ver si es un caso sospechoso para COVID si viene de algún puerto o si han bajado o subido tripulantes en algún puerto cercano dentro de los 14 días previos lo primero que se le instruye al capitán es aislar a esta persona en un lugar donde haya baño se instruye la limpieza y desinfección de áreas afectadas y ahí nos subimos junto al médico para evaluar al paciente y ver cierto si su condición de salud amerita que sea trasladado a un centro asistencial o en algunos casos cierto tomar PCR y dejarlo aislado hasta que tengamos el resultado ahí voy con el médico en Puerto Coronel en una situación que nos pasó de las primeras creo que fue la primera a nivel nacional de un tripulante filipino que venía con una sospecha y la verdad es que el Puerto Coronel que las personas que son de la región van a entender de que el trabajador portuario cierto es muy demandante y en ese minuto se generó un paro total del puerto porque se enteraron los trabajadores de que venía un caso sospechoso en redes sociales circuladas que se iban a trasladar a toda la tripulación del barco al hospital de Coronel entonces fue una situación bien compleja estuvimos parados muchas horas alrededor de seis horas esperando que nos pudieran pasar una lancha y esto significó un comité de brote a nivel provincial y todo el asunto finalmente optamos por subirnos con el médico a tomar la muestra al barco y no bajar al paciente porque en el puerto no querían ni se habían paralizado totalmente porque no querían que el paciente se bajara nosotros con el médico igual tomamos la decisión de que si el paciente estaba en malas condiciones o nos quedamos en el barco con él o lo bajábamos sí o sí por un tema humanitario ya afortunadamente el tripulante no estaba en malas condiciones de salud ahí tomamos la muestra ya nos bajamos con la muestra del barco y la llevamos al laboratorio al hospital regional y estaba negativo el paciente quedó aislado ya pero evidentemente esto fue al principio prácticamente fines de marzo esto generó igual un aprendizaje importante tanto para los trabajadores del puerto para las personas de los prevencionistas de riesgo y también para la red porque evidentemente al principio la decisión era que nos subíamos y nos bajábamos con el tripulante y lo trasladábamos pero también pudimos aprender de que era factible tomar la PCR arriba del barco aislar al paciente esperar el resultado cierto y evitar el traslado de este paciente si no estaban malas condiciones a la red asistencial otra de las actividades que no me ha tocado realizar es las fiscalizaciones que en el fondo es parte el rol de la autoridad sanitaria también que es el rol fiscalizador donde también vamos con otras áreas de Seremi como la USO la unidad de salud ocupacional profesiones médicas alimentos o sanimar cuando hay brotes o cuando hay casos por ejemplo en un supermercado en una construcción o en alguna empresa cierto y ahí se va a fiscalizar las condiciones sanitarias si las están cumpliendo si están cumpliendo con el distanciamiento si están cumpliendo con las cuarentenas si tienen protocolos para casos sospechosos cierto en caso de que estén dentro de una faena y salga un caso positivo y nos han tocado ahí algunas situaciones también como por ejemplo cuando tuvimos que ir a notificar a un paciente que estaba positivo dentro de un supermercado evidentemente que generó gran revuelo se significó cerrar ese supermercado lo cual también generan conflictos de interés súper importante o sea cerrar un supermercado grande de una cadena importante varios días hay conflictos de interés y también eso genera situaciones un poco complejas pero finalmente es lo que nos compete hacer en este minuto lo otro que trabajamos mucho es el estudio de brotes de clústeres familiares para hacer trazabilidad y seguimiento de casos esto significa que nosotros vamos llamando a las personas que salen positivas y hacemos el estudio y la trazabilidad de cómo esa persona se pudo haber infectado si es una situación laboral si es asociado a atención de salud o si es una transmisión comunitaria y eso nos permite también tener un poco bajo control los casos y la trazabilidad nos permite igual no tener una alta transmisión comunitaria que significa cierto que podemos tenemos poca predicción cierto de la cantidad de casos nuevos que vamos a ir teniendo y al menos en la región del bio bio podemos decir que hemos llevado con gran éxito esa labor dentro de los estudios de caso nos tocó en principio y las colegas que están conectadas y que son de la red al principio no había claridad y de hecho había un borrador del mensal en relación a la atención de gestantes y recién nacidos nosotros y ahí me tocó participar bastante porque me pidieron la opinión de cómo manejar algunos casos principalmente dos casos complicados que hubo de una gestante cierto que estaba con síntomas de parto prematuro cierto como el traslado de esa paciente si era mejor que la fueran a ver a domicilio trasladarla entonces para eso ahí tuvimos que evaluar qué condiciones estaba la paciente y llamarla por teléfono y evidentemente el primer miedo que manifestó la paciente fue la posibilidad de que la separaran de su resignación caso de que ella fuera efectivamente positiva y al principio si ustedes se acuerdan la normativa decía que había que separar entonces eso igual nos generó una dificultad y un conflicto ético porque la evidencia decía y a nivel internacional la experiencia también de que no tenía ningún sentido separar de partida porque cuando estuviera al pico en el fondo de esta pandemia o local no íbamos a tener lugar donde hacer aislamiento hospitalario desde los recién nacidos y de las puérperas o sea era imposible dejar a todos los recién nacidos cuando las mamás tuvieran sospecha hospitalizados por 7 o 14 días con lo que significaba no hacer apego no hacer lactancia materna no tener y tener esta mamá enferma e intranquila separada de su recién nacido hoy cierto la indicación principal es no separar salvo en casos muy puntuales por lo tanto cierto se hace un todo un trabajo con las mujeres y ahí también en red participa cierto el servicio de salud y las colegas tanto de ABS como de las maternidades en la educación y la preparación de las mujeres en un correcto lavado de manos para antes y después de atender a los recién nacidos en el uso de mascarilla para los casos sospechosos y positivos ya porque a veces está positiva la madre pero como no hay transmisión vertical prácticamente cero no el recién nacido a veces está negativo entonces se hace todo un trabajo con las familias tanto en la hospitalización en los traslados y en domicilio ya y ahí les puse cierto cuál era el árbol de decisiones que indica la organización mundial de la salud y como ustedes pueden ver ahí el apoyo para la madre debe ser permanente y constante y en eso igual hoy ya tuvimos una reunión porque tenemos un brote en un hospital súper grande un brote muy grande pero en general observamos que las maternidades no han sido afectadas por grandes brotes sí en Santiago tuvimos casos y en Iquique pero en general no hemos tenido brotes ni es cierto teniendo nosotros preparación en los elementos de protección personal pero no siendo expertas muchas veces en el correcto uso de estas medidas de protección y menos expertas en una pandemia o sea así que el comportamiento de las maternidades ha sido muy bueno y ha sido destacado ahí un ejemplo de estudio de brote que estamos haciendo está en evolución en este minuto en uno de los hospitales y donde podemos ver que tenemos una gran cantidad de población de funcionarios afectados algo que era muy esperable y por eso cuando les hablaba de la importancia de separar la definición de contacto para la población en general de la población hospitalaria era fundamental ¿cuáles han sido los aprendizajes que yo considero más importantes? bueno primero desde el trabajo de epidemiología entender de que para el enfrentamiento de esta pandemia para una mejor resolutividad y una mejor toma de decisiones frente al desconocimiento general que tenemos de esta nueva enfermedad y las pocas certezas de las proyecciones y cómo va a ir evolucionando esto es el trabajo conjunto principalmente de tres áreas de la epidemiología uno la epidemiología clínica el conocimiento de la sintomatología clínica de las mejores pruebas de buscar ciertas alternativas farmacéuticas o de inmunización que son fundamentales para tomar decisiones por otro lado la epidemiología de campo el estudio de los brotes la investigación epidemiológica la trazabilidad de los casos el hacer una mirada poblacional de la enfermedad y cómo va evolucionando cierto en nuestras realidades no solamente a nivel nacional sino que también local porque hay diferencias y la epidemiología social que también ha sido un aprendizaje yo creo que no solamente para quienes trabajamos en salud sino que para todos o sea el tema de de que efectivamente esta enfermedad hace diferencias y tenemos cierto clúster familiares con 10, 15 personas o migrantes cierto que son más afectados evidentemente donde hay mayor densidad poblacional donde hay mayor pobreza donde hay más hacinamiento y el estudio diferenciado del comportamiento de la enfermedad en este grupo de personas y buscar estrategias que sirvan también para el apoyo de esos grupos de personas son fundamentales o sea no puede ser aislado y no puede no estar de la mano de las decisiones que tomamos como para toda la población y otro aprendizaje importante es que evidentemente el comportamiento poblacional la mirada poblacional que hacemos en los estudios de la enfermedad sí sirven son muy importantes pero es fundamental mirar la realidad local la realidad de la red asistencial el comportamiento y la capacidad resolutiva que tiene cada red para poder enfrentar los distintos desafíos que estamos teniendo en este minuto y que vamos a seguir teniendo en relación a esta pandemia asociada a la enfermedad de COVID ahí están algunas referencias bibliográficas que utilicé y los eternos agradecimientos por su tiempo y por esta invitación Macarena ¿sí? no tenía activado el micrófono le agradecemos a la expositora ¿verdad? por esta excelente presentación que nos hizo compartiendo mucho de su experiencia como matrona haciendo frente a esta pandemia y vamos a dar paso ahora a las preguntas hay un par de preguntas publicadas si alguien tiene alguna otra duda también puede publicarlas activando el chat en el costado derecho de su pantalla o algún comentario también sería interesante comentarios claro dice los asintomáticos ¿hasta qué punto no son? o sea ¿pueden fallecer siendo asintomáticos o hay un periodo más avanzado en el que ya presentan síntomas? no los asintomáticos no fallecen los asintomáticos cursan la enfermedad es decir tienen el virus porque este virus el comportamiento que hemos observado es que primero se aloja en la garganta y después desciende cierto al tracto respiratorio inferior entonces por eso a veces cuando tomamos PCR cuando hacemos el hisopado ya este sale negativo y tenemos pacientes sintomáticos porque el virus ha descendido y ha dejado de estar alojado cierto en la garganta eso es una de las teorías que son más aceptadas en este minuto pero evidentemente un paciente que está sintomático no va a estar hospitalizado y puede cursar todo el proceso de enfermedad estando sintomático lo que no tenemos certeza es de la inmunidad que va a generar ese paciente ya porque como les decía las pruebas de test rápido no nos van a decir de forma individual la inmunidad que genera cada persona y cuánto tiempo dura esta eso es algo que todavía no lo sabemos ya pero ciertamente una persona sintomática no va a grabar perfecto la siguiente pregunta dice si puede volver a repetir por favor nuestra expositora la especificidad de la PCR ah ya la especificidad de la PCR yo decía que tiene tiene una baja sensibilidad o no baja sensibilidad pero tiene alrededor del 70% y un 95% de especificidad ya eso fue lo que había dicho que significa que si tomamos el examen a 100 personas va a haber un 5% o 5% o 5 personas que van a ser en el fondo falsos positivos eso es la especificidad si tenemos un mayor porcentaje un 30% de falsos negativos que es lo que tiene varias explicaciones desde el punto de vista clínico pero pero eso es 70% y 95% ya muchas gracias la siguiente pregunta dice cuáles son los centros sentinela en nuestro país de los que hablaba la expositora los centros sentinela a qué se refiere con los centros sentinela en a donde nosotros tenemos la notificación o los centros donde nosotros hacemos más testeo no sé si la persona puede ahí especificar un poco la pregunta claro porque se entiende como que como que la expositora hubiese hablado de los centros sentinela si es que los hay a lo mejor no hay para otras patologías se utilizan los centros sentinela para tomar una muestra del país en general se toman los exámenes y los resultados que ellos demuestran en algunas regiones del país pero eso es para otras patologías en las que personalmente tengo conocimiento cuando hablaba de las notificaciones en EpiVigila que es el programa que utilizamos en epidemiología cierto para la notificación de enfermedades principalmente al principio no teníamos la herramienta de EpiVigila para la notificación del COVID-19 ya esto fue alrededor de mediados de abril que se empezó a notificar en EpiVigila y el centro sentinela donde se estaban haciendo los estudios de los resultados de exámenes y de las notificaciones era el ISP estaba todo concentrado en el ISP inicialmente pero luego cierto como les digo eso pasó al regional de Concepción y luego a otros hospitales de alta complejidad o laboratorios cierto que pudieran responder a esta demanda pero finalmente ya esto se fortaleció y toda la red se está activada ya perfecto al parecer no quedaron más dudas no hay más preguntas en nuestro chat queríamos agradecer a la expositora nuevamente cierto por aceptar nuestra invitación a esta instancia de reflexión y de revisión de temas que son afines a nuestra actualidad y de interés profesional verdad y también agradecerle por la disposición a vincularse con nuestros estudiantes con nuestros docentes y con todo el público en general que se manifestó interesado y asistió a este evento para despedirnos en nombre de la escuela de obstetricia de la Universidad Andrés Bello los dejamos cordialmente invitados para próximas actividades que estaremos organizando en el corto plazo se van a utilizar las mismas vías de difusión que ya hemos utilizado para esta actividad así que estar pendientes a las redes sociales a sus correos electrónicos institucionales aquellos que los tienen y mantengámonos en contacto continuemos encontrándonos y hasta una próxima oportunidad muy buenas noches te da semagrena